Colmenar de Orejas, segunda partida. 11-3 a favor de Pedro y Luis Miguel. Han pedido tiempo la pareja local. Ahí está Jesús, seleccionando a los suyos. Aquí los componentes del equipo de Rivas haciendo lo propio. No hay guantes. No hay guantes. Miran las uñas primero. No hay guantes. 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 ¡Vamos! ¡Vamos!